30 cosas que no sabías hace 5 minutos. ¿A que no sabes en qué serie apareció Ed Sheeran? Nosotros tenemos esta respuesta, pero tienes que quedarte hasta el final para poder conocerla. Ahora, comencemos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los pandas tienen esas marcas tan distintivas alrededor de los ojos? Además de hacerlos increíblemente adorables, estos parches negros tienen una función importante. Los pandas utilizan estas marcas como una forma de comunicación y reconocimiento entre ellos. Este fascinante yacimiento arqueológico de 10.000 kilómetros cuadrados en Illinois fundado hace unos mil años es un tesoro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1892. Cocaya es un testimonio impresionante de la civilización mesoamericana. Tal vez es una ventana al pasado como nunca antes lo hemos visto. Imagina a un panda sin sus icónicos parches negros alrededor de los ojos. El resultado sería tan impactante como una persona que olvidó ponerse maquillaje. Estos parches no solo les ayudan a identificarse, sino que también les dan esa sensación tan característica que los hace parecer siempre tranquilos y curiosos. Helel Aoub, una artista saudita, ha desarrollado un innovador guante traductor de lenguaje de señas. Equipado con sensores avanzados, este guante utiliza inteligencia artificial para convertir los movimientos de las manos en texto y voz, facilitando la comunicación para personas con discapacidad auditiva. Una herramienta revolucionaria que une tecnología y accesibilidad. En Filipinas, el restaurante Big Burger presenta hamburguesas con pan en forma de piezas de Lego. Cada hamburguesa permite a los visitantes elegir entre diferentes tipos de pan que imitan las icónicas piezas de Lego. El cuerpo humano puede sorprendernos de formas inesperadas. Y Skaz, un artista especializado en el movimiento, es un claro ejemplo de ello. Con una precisión milimétrica, Skaz ejecuta movimientos que desafían la gravedad y la rigidez natural del cuerpo. Su estilo es tan fluido y controlado que parece que está hecho de plástico, moviéndose como una figura de acción. Y recuerda, si te está gustando nuestro contenido, te invito a que te suscribas, eso nos apoyaría un montón. Continuamos. El clásico trébol de cuatro hojas es conocido como símbolo de la buena suerte, pero Washiharu Watanabe no se conformó con eso. Utilizando una técnica llamada polinización cruzada, creó un trébol con muchas más hojas, rompiendo el récord mundial. Su obra es una muestra de cómo la ciencia y la naturaleza pueden colaborar para superar los límites establecidos. Este trébol multicapas no solo es impresionante por su apariencia, sino también por lo que representa, la capacidad de crear lo improbable. La próxima vez que pienses en una operación quirúrgica considera la importancia de la luz. Las lámparas quirúrgicas están diseñadas de manera que no proyectan sombras visibles, gracias a que emiten luz desde diferentes ángulos. Esto asegura que, incluso si un cirujano bloquea parte de la luz, los rayos restantes siguen iluminando el área de operación. Esta tecnología garantiza que los médicos puedan trabajar con precisión y claridad en los momentos más críticos. El icónico movimiento del Kamehameha de Dragon Ball Z ha inspirado a generaciones de fans, pero pocos han logrado recrearlo en la vida real. Sushi Ramen lo hizo posible utilizando quimio-luminiscencia, la misma tecnología detrás de las pulseras luminosas que ves en las fiestas. Ver este ataque energético cobrar vida es un ejemplo de cómo la ciencia puede traer a la realidad los sueños de la cultura pop, una verdadera maravilla visual. Aunque suene contradictorio, comer dos hamburguesas puede ser más saludable que acompañar una hamburguesa con papas fritas. ¿Por qué? Las hamburguesas, aunque sean comida rápida, suelen incluir vegetales y proporcionan un balance de proteínas y carbohidratos. Las papas fritas, en cambio, están cargadas de grasas y sal, sin ofrecer ningún valor nutricional. ¿Qué comerías ahora que sabes este dato? Déjamelo en los comentarios. La tecnología avanza a pasos agigantados, y ahora el internet más rápido del mundo puede descargar gigabytes en segundos. Esto es posible gracias a una velocidad de terabytes por segundo, lo que cambiará por completo la forma en que interactuamos con la información. Este tipo de internet ultra rápido podría revolucionar sectores como el entretenimiento, la educación y la ciencia, permitiendo transmisiones y descargas masivas en tiempo real. Una campaña de donación se volvió viral por su enfoque creativo y altamente interactivo. Un póster con un lector de tarjeta de crédito permite a los donantes ver una animación en la que cortan y comparten pan con una familia de pocos recursos. Esta iniciativa no solo destaca por su originalidad, sino por la manera en que conecta emocionalmente a los donantes con la causa, mostrando de manera tangible el impacto de su ayuda. En 2021, el elefante Happy estuvo a punto de hacer historia al convertirse en el primer animal en obtener libertad legal en Estados Unidos. Sin embargo, el tribunal dictó que no puede ser considerado legalmente como un humano, por lo que su vida continúa en el zoológico del Bronx. Lamentablemente, este animal no quedó en libertad, pero fue un juicio verdaderamente intenso. ¿Te imaginas cómo habrá sido la audiencia? Algunos baños públicos innovadores cuentan con temporizadores visibles que muestran cuánto tiempo lleva una persona adentro. Esta medida, además de ser útil para gestionar el uso eficiente de los baños en lugares concurridos, también añade un toque de conciencia social. Los usuarios saben que están siendo cronometrados, lo que puede reducir el tiempo que pasan en el baño, mejorando la disponibilidad para otros. Y ojo, porque si te está gustando el video, te invito a que nos regales tu me gusta, te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. El arte puede encontrarse en los lugares más inesperados, y escultores como Dalton Getty han descubierto un lienzo único, el grafito de los lápices. Utilizando un lápiz como base, Getty esculpe con precisión miniaturas impresionantes. El Money Suite es un jabón único que oculta dinero en efectivo en su interior. Cada barra de jabón contiene billetes de entre 1 y 50 dólares, ofreciendo un toque inesperado de suerte y sorpresa al momento de usarlo. Un detalle curioso y extravagante en el mundo de los productos de higiene. Hornear galletas puede parecer una actividad común en cualquier cocina, pero ¿qué pasa cuando lo haces en un lugar tan extremo como la Antártida? Un equipo de científicos decidió llevar a cabo este curioso experimento utilizando el calor de los paneles solares en una estación de investigación. Y adivina qué, lo consiguieron. Yashuo Okazaki, un experto artesano japonés, fabrica muñecas kokeshi de madera utilizando al estilo tradicional naruco. Este método simple y elegante ha sido transmitido de generación en generación durante más de 400 años, convirtiendo cada muñeca en un símbolo de la rica herencia cultural japonesa. La pandemia cambió la vida de muchas personas, pero algunos encontraron formas creativas de superar el confinamiento. Uno de los ejemplos más impresionantes es el del hombre en Francia que decidió correr una maratón completa en su balcón. Midiendo solo unos metros de largo, el corredor dio más de 6.000 vueltas para alcanzar los 42 kilómetros. ¿Tú correrías tanto? Déjamelo en los comentarios. La tecnología moderna está transformando la infraestructura de las ciudades. Y un ejemplo fascinante es el camión que literalmente imprime carreteras. Este camión está equipado con impresoras especializadas que utilizan materiales sostenibles para crear señales y marcas viales con precisión milimétrica. John Bowling ha creado una guitarra única con forma de papas fritas, inspirada en una cajetilla de McDonald's. Este instrumento no solo es visiblemente llamativo, sino que también es funcional y puede ser tocado. Con un precio superior a 6.000 dólares, combina diseño innovador y funcionalidad en una pieza de alta gama. Parece increíble, pero un hombre logró establecer un récord mundial al lanzar un simple avión de papel a una distancia de metros. Aunque a primera vista puede parecer un acto sencillo, el diseño y la aerodinámica del avión, combinado con la técnica del lanzamiento, son fundamentales para lograr este tipo de hazañas. En Kenia, los burros disfrutan de un descanso anual de julio a diciembre. Durante este periodo, se alejan de sus dueños para engordar antes de la sequía. Este inusual vacacionar les permite recuperar energías y volver renovados para continuar con sus tareas de carga, una curiosa tradición que destaca en el mundo animal. En términos de innovación y creatividad, pocos proyectos pueden competir con la construcción de la bicicleta más grande del mundo. Esta colosal creación que mide metros de largo fue diseñada y construida por un equipo de ingenieros y artistas que querían llevar al límite lo que una bicicleta puede ser. ¿Y recuerdas el principio? Bueno, aquí te lo cuento. Ed es un gran fan de Game of Thrones, y gracias a su popularidad consiguió un cameo en la serie. Apareció en la séptima temporada, en una escena donde canta junto a un grupo de soldados. Sin embargo, lo que hizo más ruido fue la fuerte reacción de los fans, quienes criticaron su participación por considerarla forzada y fuera de lugar. Por cierto, por aquí te dejo otros dos videos más, y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.